Bienvenidos a este nuevo capítulo, como siempre gracias por ver nuestros videos, solo me queda pedirte tu colaboración suscribiéndote a nuestro canal y dándole like a nuestro contenido, me sería de mucha ayuda. En esta ocasión viajaremos hasta Panamá, provincia de Bocas del Toro, donde conoceremos a William Holbert, cabe mencionar que este individuo es de origen estadounidense, pero los acontecimientos que marcaron esta macabra historia ocurrieron sobre territorio panameño. William Datton Holbert nació el 12 de septiembre del año 1979, en una pequeña aldea montañosa de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Su familia era propietaria de un pequeño huerto de manzanas y un rancho de ganado. En el año 1996 Holbert fue citado por un guardabosques cuando tenía 17 años por cazar, ilegalmente en tierras federales. En el año 1997 como estudiante, Holbert fue recordado como dotado, pero con un promedio de calificaciones mediocre por parte de sus maestros. Entre los años 2003 a 2005, Holbert dirigió una organización llamada Los Patriotas Nacionales del Sur, una milicia y partido político con sede en Carolina del Norte. En su mejor momento, esta organización tuvo 500 miembros activos. El grupo fue señalado por promover el racismo en el 2005, hecho que los miembros negaron ante las autoridades, indicando que tenía integrantes que eran afroamericanos. Ese mismo año el grupo se disolvió. Holbertus son hombres falsos para evadir a las autoridades en seis estados distintos en Estados Unidos. Holbert viajó a Panamá huyendo de la justicia estadounidense. En Panamá, específicamente en la provincia de Bocas del Toro, Holbert era William Cortez y su esposa Laura Sacia y a Margeín Cortez. Los lugareños recuerdan que eran una pareja tranquila y que debido a su gran corpulencia y aspecto que caracterizaba a William lo apodaron el salvaje Bill. El modus operandi era que la pareja se acercaba a sus potenciales víctimas haciendo creer que eran ricos empresarios, en busca de oportunidades del negocio. Así fue como Holbertus sometió a sus primeras tres víctimas, un matrimonio conformado por Michael Brown y Manchita Brown, y el hijo de ambos, Watson Brown. En diciembre del año 2007, el salvaje Bill se hospedó durante varios días en una finca que la familia estaba vendiendo, haciéndose pasar por un comprador interesado en adquirirla. Mas sin embargo resultó ser, que Michael Watson Brown, era un testigo protegido de la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos. Por su seguridad Watson Brown se mudó con su familia a un paradisíaco sitio de la provincia de Bocas del Toro, en el corregimiento de Tierra oscura, donde adquirió una finca con ríos y quebradas, además muy cerca de las costas. Le puso aguacate, por la abundancia del suculento fruto, pronto simbró la fértil tierra con papayas, plátanos, naranjales y, por ende, aguacate. William se hizo amigo de Macaulay. Después de un tiempo de intercambio, el salvaje Bill lo invitó a una isla presuntamente de su propiedad, Cauchero, a 35 minutos de aquel sitio, para ejecutar un plan tenebroso y cruel. Matarlos sin testigos, pero Bill no esperaba que Brown se presentara con su familia, por tal razón tuvo que cambiar su plan. En el tribunal el salvaje Bill confesó cómo llevó a Watson Brown hasta una fosa construida dentro de la propiedad para destinarla a un depósito de basura y desperdicios orgánicos, ahí le dio un tiro en la nuca y luego lo colocó en el interior del hoyo. Luego de acabar con la vida de Macaul, el despiadado salvaje Bill se dirigió a la casa de campo donde la familia Brown esperaba, convenció a Watson Brown, hijo de 16 años de Macaul, para que lo acompañara al mismo lugar donde le había dado un disparo a traición a su padre y le disparó también en la nuca. Finalmente, el sanguinario volvió a la cabaña donde esperaba a Manchita de Brown y le disparó sin darle oportunidad de defenderse. De acuerdo con la autopsia de los tres cuerpos, ellos murieron probablemente entre el 12 y 13 de diciembre de 2007. Los BRSWN tenían una cuenta que superaba los 300 mil dólares, además de la propiedad adquirida por ellos. Rigurosamente William Datton, se hizo asesorar y obtuvo acceso a la cuenta bancaria y comenzó a sacar grandes sumas de dinero. Mató a los tres el mismo día, en acciones separadas y calculadas. Se hizo con el dinero y a partir de entonces la finca fue rebautizada como Hacienda Cortez, haciendo creer a los vecinos que la familia le había vendido la propiedad y se había marchado. En esos terrenos enterró no solo a estas primeras tres víctimas, sino también a las otras dos. En marzo de 2009, el salvaje Bill mató de un disparo en la nuca a Bo y Celar, otro hacendado estadounidense que tenía dos fincas en Bocas del Toro. William Datton, Jolbert aseguró que él asesinó a Bobby Lauren y Celar, de 58 años, en el 2009, cuando no logró un acuerdo para comprarle las propiedades y al trasladarlo en una lancha desde la Hacienda Cortez a la propiedad de Jolbert, decide asesinarlo de un disparo en la nuca próximo al sector de bastimento. Una vez cometido el homicidio lo cubre con bolsas en la lancha, retorna a su propiedad y lo, en tierra, procediendo a apoderarse de una finca en la comunidad de Aguacate y la sociedad que mantenía su coterráneo. Ambas propiedades estaban a nombre de una sociedad empresarial, por lo que poco después del crimen, modificó los documentos de la misma para hacerse dueño de la totalidad de las acciones. La última víctima, Cheryl Jugues, era dueña de un hotel y otras propiedades en la zona. Jolbert la invitó una noche a cenar a su hacienda con la intención de emborracharla y luego matarla. Sin embargo, no pudo lograr el primer objetivo por lo que optó por invitarla a salir al jardín, donde le disparó en la nuca. Para luego enviar mensajes desde el celular de la víctima a las amistades de ella informándole que se había retirado de bocas del toro, para evitar las sospechas. Siguiendo, el guión usado de los casos anteriores, se adueñó de las propiedades de la víctima. Aprovechó la muerte de Hugues para apropiarse del hotel El Sapo, propiedad de la Ocfisa. Sin embargo, esta vez las cosas no le saldrían bien. Meses más tarde, las autoridades abrieron una investigación sobre la desaparición de la mujer tras una denuncia de sus familiares. Fue entonces, cuando la policía halló el cadáver enterrado en la hacienda Cortez. El salvaje Bill se encontraba en otro lugar de Panamá, donde un amigo lo alertó de que era buscado por la policía por lo que huyó junto a su mujer del país, pero fue atrapado en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Yo los maté. Un hombre debe pagar por sus errores. Mis errores son graves y no tienen excusa. Por mi egoísmo y maldad hay cinco personas que no están vivas. Acepto la responsabilidad por mis acciones y acepto mi castigo. Pido perdón al estado panameño, a los familiares de las víctimas y a Dios, dijo Holbert en una de las últimas audiencias del juicio. Ninguna de las víctimas del sanguinario Wilby murió por equivocación, sino que cada una de esas muertes estuvo fríamente calculada. Hoy, me notificaron que la Corte Suprema de Justicia me pronunciaron una sentencia de 46 años de cárcel. creo que muchos esperaban escuchar mis quejas o lágrimas pero me porte muy mal en mi vida libre y así son las consecuencias de hechos malvados. Voy a decir a todos que gloria a Dios y que viva el rey Jesús manifestó William detenido en la nueva joya. Cuando salvaje Bill fue arrestado por sus asesinatos, se conoció que también estaba solicitado por las autoridades de su país, por ser sospechoso de vender una propiedad que no le pertenecía en Carolina del Norte, además de supuesto robo de un vehículo. Los asesinatos en serie del salvaje Bill fueron presentados por la cadena NBC en octubre de 2010. También se han realizado investigaciones por otros medios en su país natal. En el año 2016 fue publicado una crónica detallada de Los Crímenes de Albert escrito por Nick Foster, The Joey y Roger Social Club, una historia real de un asesino en el paraíso. En enero del 2019, el diario británico Daily Mirror publicó escritos sobre el salvaje Bill, definiéndolo como estrella de rock de la cárcel en Chiriqui e inclusive hicieron una entrevista donde Jolbert habló de las condiciones del sistema penitenciario en Panamá. Antes de finalizar el 2019, Jolbert hizo publicar sus Memores de la prisión, donde describe su huida de las autoridades, el arresto en la frontera de Nicaragua y Costa Rica, extradición a Panamá y sus primeros años en la cárcel. El salvaje Bill se ha casado en dos ocasiones. Tiene tres hijos de su primer matrimonio y el 17 de enero de 2019, se casó con la panameña, Elizabeth Núñez, en una ceremonia, dentro de la cárcel pública de David. Jolbert disfruta de las visitas conyugales, aunque ahora está cumpliendo su condena en la Nueva Joya, ubicada hacia el este de la ciudad de Panamá. En la actualidad, Jolbert es pastor del sector C de la presión La Nueva Joya, de un ministerio llamado, Ejército de Cristo, que se concentra en distribuir mensajes en inglés, expresados y escritos por el salvaje Bill. De acuerdo con el criminólogo forense, Marco Aurelio Álvarez, el salvaje Bill es un asesino serial confeso, con ansias de poder y dinero y rasgos de psicopata narcisista. El perfil criminológico de William Datton Jolbert, mejor conocido como salvaje Bill, quien acabó con la vida a seis personas, cinco estadounidenses como él, y una que residía en Costa Rica. Cinco de las víctimas vivían, en la provincia de Bocas del Toro, República de Panamá. Wilby es un asesino en serie confeso, un ladrón de poca monta que se convirtió en un asesino despiadado, cuyo móvil criminal fue la pasión por los bienes raíces. Nos veremos en el próximo video.